El alcalde actual no se preocupa por mejorar el servicio de agua, son ya varios días sin el líquido elemento en el distrito de Chicago. El tanque no es solución, la solución es ya, necesitamos la red de tuberías de agua, por favor, señor alcalde, por favor, a los señores representantes de la empresa Capricornio, cada la casa no se han hecho los contactos domiciliarios de agua y esta es parte abusiva del gobierno municipal actual, un gobierno municipal sin solución al problema del agua. ¿Pensaba, señor Loredo, que con la obra del alcantarillado se iba a mejorar todos estos problemas? Todo esto viene de peor a peor, no hay cura, este es un virus, este es un cáncer sin cura. Yo pensaba, aposté por el gobierno de Julio Pérez, de que iba a ser un gobierno con solución, un gobierno algo moderno, un gobierno venido de España, parte de Europa Internacional, que Chicama iba a ser un modelo diferente a otros gobiernos municipales, pero resultamos que este gobierno es mucho más peor que los otros gobiernos municipales de turno de años atrás. Turno de años atrás también ha sido peor, pero este es mucho más peor que los otros gobiernos municipales, señor periodista. Este es un servicio deficiente, un servicio deficiente que ya no tiene cura, no sabemos qué hacer, el señor alcalde no piensa, no razona, él piensa que con el tanque de agua es solución, el tanque de agua solamente es momentáneo, esto no es solución. Ahora meter el agua no pone en todas las puertas de las casas de ahí, hay que meterlo para el fondo. Por su parte, el morador indicó que la falta de agua es una constante en Chicama, las autoridades brillan por su ausencia. Ojalá, ojalá que este, que la escobita nueva que ha colocado el señor Julio Pérez sea un poquitito menos, regular menos, porque el señor este que ha venido no va a hacer solución, no va a ser mago mandrake de dar solución al problema del agua. El agua es un trastinal de otros gobiernos municipales que no se han preocupado y ahí están las consecuencias que estamos pagando porque los otros gobiernos han buscado, como dije, otros pueblos electoreros para poder estar en el sillón municipal. El agua es un trastinal de los gobiernos municipales que no se han preocupado, es un trastinal de los gobiernos municipales que no se han preocupado.